¡Hola! Estamos por aquí. Hoy vengo para Nancy. Sí, pero papi, ¿puedes apuntar? Estamos por aquí por Nancy hoy y vamos a hacer una compra. Vamos a comprar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Vine a hacer una compra pequeña y vamos a entrar a México. ¡Qué belleza! ¡Guau! Es bello. Por aquí estoy, por ver, y vamos a comprar. Así que, ayúdenme a comprar hoy. ¡Hola! Estamos en el departamento de joyería ahora. Mira, usa para allá. Mira qué bonito. Todo eso es aquí en Macy's. Estamos en el departamento de cosméticos ahora. Estamos en el departamento de cosméticos ahora. ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bonito! Vamos a ir para Santa y yo por aquí. Ok, this is the Empire State Building and 34th Street. Es el Empire State Building and the 34th Street. Hola, ya vamos para Victoria's Secret. Está aquí al frente. Está de noche y con un poquito de frío. Mira las angelitas de Victoria's Secret. Ok, vamos a presentar de este lado. Para que puedan ver un poquito de noche. Y también hay muchas luces del otro lado. Miren qué bonito se ve la vitrina. Si se quiere acercarse más papi. ¡Ya va! ¡Vamos! 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 ¡Hola! Y ahora presento un chimpaya también. Y miren esa parte de ahí para que puedan mirar las luces. Está pasando el agua. Pero las luces, miren qué bonitas. Lo que vimos primero hoy. La vitrina fue la vitrina de Victoria's Secret. Y ahora vamos a pasar de un pronto a yo a comprar algo. Para que puedan ver. Ok. Victoria's Secret continuado. Ok. Saboriva. Si lo podemos hacer de aquí adelante papi. Y puede presentar. ¡Hola! Volv a ver. ¡Vamos! Este robo, el rey y las chumas, la guita. Y ahora presenta su peligro. Vamos a buscar ahora para que puedan ver. ¡Hola! Así es todo lo que nos ve. ¡Bien! ¡Bien! Y arriba también. Y aquí. ¡Hola! Seguimos aquí en Victoria's Secret. así creen, mirando y comprando. Y espero que les guste este videito. Hoy lo hice para ustedes para que pasen un top conmigo y compren un top conmigo y que disfruten la Navidad. Miren que es bello todo. Espero que les guste muchísimo. Continuamos. Ya nos vamos. Espero que les guste. Casi estoy por aquí. De una vez voy a presentarle esto por acá. Esta fue una de las compras de Macy's. Y voy a poner la bolsa por acá y le voy a enseñar inmediatamente. Me compré esta azuera. Mírala por aquí. Es una azuera rosada. Muy bonita. Me la encuentro así, bien bonitita. Esta es la marca Calvin Klein. Y es una talla L. Y miren cómo se ve. Con su hoodie. Y ese es el zipper. Espero que les guste. Y por aquí también, también en Macy's, en la completa de Macy's, me compré esta blusita que sirve para ir al jean. Es como si fuera un bracielito también. Es una blusita que puedes usar debajo del t-shirt. O lo puedes usar con cualquier ropa que tú quieras. Pero yo mayormente la voy a utilizar para cuando vaya al jean. Y es muy cómoda. Y por aquí le voy a mostrar también de Macy's. De las compras que hice ahí en Macy's. Por aquí voy a mostrarles. Este perfume que compré es de la marca Guess. Y es nuevo. Es recién sacado ahora. Y vamos a destapar para que puedan apreciar. Miren por acá. Es en cítrico. Con un olor a cítrico muy rico y delicioso. Trae la crema y trae el perfume de llevar en la cartera. Este también se puede cargar en la cartera. Pero esto sí vamos a cargar con una cartera más pequeña como al estilo sobre. Y es un juego de la marca Guess. Y por aquí le voy a mostrar más. Miren. Este es el envase donde viene. Como en jean. Muy bonito. Muy audaz. Y por aquí también le voy a mostrar. Esto está allá que te dan esto cuando tú compras un perfume. Este es un perfume nuevo de ellos también. De la marca Guess. Es Daisy. Que se llama Daisy Dream. Y miren aquí el perfume. Como se ve. Esto es para probarlo también. Muy bonito. Eso también es de la comprita que hice en Macy's. Y por acá. Ahora le voy a presentar mi comprita que hice en Victoria's Secret. También. Que estuvimos por allá. Por Victoria's Secret. Y mirenla aquí. Muy bonito. Es un juego que trae cremas. Trae cinco diferentes cremas. Y cinco diferentes jabones. O sea jabones para bañar. Y traen esencia diferente. Y olores diferentes. Y esto es para ser un regalo para alguien muy especial. Espero que le haya gustado. El día de hoy. Hacer compritas conmigo. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Bye.